¿Qué es el Salmantino? Y pues hay que ir con todo lo de la ley La consulta popular es un referente aquí en México En participación ciudadana Creo que tenemos una buena oportunidad Para cambiar este sistema democrático en el país A través de la democracia directa Porque si todos los habitantes Les da uno su voto para que a uno lo ayuden Imagínense haciendo todas esas cosas ¿Estás a favor de que los enjuicien entonces? Pues sí, yo sí Yo sí Estoy de acuerdo que se realice Para que agarren los demás presidentes que vengan Que ya no roben mucho Yo creo que está bien Pero no sé si lo vean enjuiciar o no Pero está bien que los enjuicien Yo lo veo muy razonable Sí, algo conveniente para todos Porque hicieron cosas que no debían Y todos tienen la represalia, creo Y ellos no son la excepción No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque Pues se imagina O sea Empezaría una cacería de brujas Que nunca va a parar Y yo siento que Este asunto sería más complicado Porque Habría más violencia en el país Aparte de la que ya tenemos Delito es delito Aquí y en China y donde sea Delito es delito Ya si la corte lo hace o no lo hace El pueblo no lo hace Ya Pero el delito es delito El que cometa un delito se le debe juzgar Pues que ojalá y se lleve a cabo Porque Pues si hace falta que haya Que se compongan los poderes De la unión El legislativo El judicial Y el ejecutivo Porque hay que tratar de componer la constitución Esa es la que hemos descompuesto Dice que nadie está por encima de la constitución Y yo creo que todos Le hemos pisoteado Y bueno amigos del Salmantino Hasta aquí llega nuestro sondeo Realizado en la plazoleta Hidalgo Y el jardín principal Como lo habrá notado La mayoría de las personas Está de acuerdo con esta propuesta De enjuiciar a los expresidentes de la república Le estaremos dando seguimiento A nosotros el Salmantino Al igual que todos los medios de comunicación Y esperemos el primero de agosto A ver qué pasa Con esta propuesta De enjuiciar a los expresidentes de la república